hola mis queridos frikis bueno como bien no estoy en mi entorno habitual estoy en otro lado estoy en el lo que antes era o lo que es la avenida porrientes en buenos aires y este no es un vídeo para hablar de películas ni de ninguna serie sino simplemente para mostrar una serie de imágenes que van a venir a continuación sin ningún tipo de comentario sobre el efecto de la pandemia aquí en la ciudad esto es sólo una parte de lo que yo les estoy mostrando tal vez sea una visión un poco sesgada pero es una visión estamos ante una ciudad que perdió todo su brillo que perdió todo su encanto recién me encontré con gente con la que yo trabajaba y somos nada más que cinco o seis no hay nadie más hay mucha desolación y mucha tristeza y Gracias por ver el video. 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 Danos un like, comentalo, compartilo, porque esto es sin efecto friquismo en estado puro.